el tema para hoy en nuestra en nuestra escuela de oración diga conmigo oraciones proféticas diga diga oraciones proféticas para poder entender bien el tema de hoy tengo que hablar un poquito de la profecía para poner como unos linderos como dar unas bases bíblicas para no excedernos pero necesitamos hoy aprender lo que son las oraciones proféticas cuando quieren aprender lo que es una oración profética ok 7 8 levanten la mano si quieren aprender yo les tomo la foto ahí primer libro de los reyes capítulo 8 versículo 23 al 26 primer libro de los reyes 8 23 al 26 está hablando salomón y oiga lo que dice dijo jehová dios de israel no hay dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón que has cumplido a tu siervo david mi padre lo que le prometiste lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día los ubico en el contexto este es el momento en que salomón ha terminado su obra cumbre que es el templo para dios y viene a consagrar el templo y cuando él está consagrando el templo ora alaba a dios lo adora y hace algo le da gracias a dios por haber cumplido la palabra profética que le había dado a su padre david esa palabra le permitía a salomón construir lo que dios no le permitió construir a david pero allí no termina está adorando y dándole gracias por el cumplimiento de la promesa pero vamos al versículo 25 donde entra lo de la oración profética ahora pues jehová dios de israel cumple a tu siervo david mi padre lo que le prometiste diciendo no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí ahora pues o jehová dios de israel cumplas en la palabra que dijiste a tu siervo david mi padre en esta parte ya después de que ha adorado y le ha dado gracias a dios salomón entra a otra área le saca a dios la promesa que le había hecho a david su padre y le dice usted a mi papá le prometió que no faltaría un varón que se sentase en el trono de parte suya vengo a pedir que cumplas la palabra que le dijiste a mi papá quieren ver el momento en que dios le hizo esa promesa a david después le cuento a los cinco que quieren aparte en la oficina los llamo y les cuento una vez más demos la oportunidad a ver quienes quieren que les cuente ok muy bien segundo libro de samuel nos cuenta el momento en que david le dio la en que dios le dio la promesa a david segundo libro de samuel 7 12 y 13 allí está hablando el profeta natán diga conmigo natán o sea hay una voz profética para david y así está relatado en el versículo 12 y 13 oiga pues cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres está hablándole natán el profeta a david yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino es decir natán recibe la palabra profética y viene sobre david y le dice dios te manda decir que has hallado gracia y que dios va a bendecirte y que uno nacido tuyo de tus entrañas de tu sangre va a recibir el reino y me va a hacer un templo y a esa persona yo le voy a permitir que tenga el reino para siempre años después vemos a salomón inaugurando el templo pero sacándole a dios esa profecía que había recibido su padre yo tengo una pregunta para los que tienen hijos tus hijos saben lo que dios te ha prometido tus hijos saben en que estas fundamentado tus hijos saben que es lo que tu estas esperando porque lo que tu le digas a tus hijos hoy puede ser la oración profética con la que ellos mañana habrán los cielos para su favor y para sus generaciones eso hacía david le conto a salomón lo que había pasado este día a mi dios con el profeta natán me prometió que me iba a dar el reino y que tu vas a construir el templo y que de ti vendrá una bendición a tal punto que el reino quedará para siempre a través de tu descendencia y eso con eso creció salomón y sabe que es lo más tremendo que salomón se descarrió salomón se descarrió algún día les cuento lo que hizo con la reina de Saba una preguntita así y lo dejo ahí bailando en la mente sabe usted que relación tiene salomón la reina de Saba y el regué después les cuento tiene mucho más de lo que usted cree cuando uno estudia historia se da cuenta pero bueno ese no es el tema pero ese hombre se descarrió auspició la idolatría pero sabe tenía una promesa que su papá le había contado de lo que Dios iba a hacer con él y vuelve a los caminos y hace el templo hace todo lo que tiene que hacer y viene y le recuerda a Dios la promesa que es una oración profética no creas que una oración profética es donde tú entras como en un levitar hoy Dios comienza a hablar por ti no una oración profética es el clamor de alguien que toma las profecías dadas por Dios las asume para sí y las ora para que tenga cumplimiento muchas personas reciben profecías y después de que reciben una profecía ¿sabe qué hace? se sientan a esperar que les caiga del cielo el cumplimiento pero eso no va a pasar diga al que está a su lado no se engañe escuche esto le va a sonar herejía pero necesito que lo aprenda no basta la promesa Dios te puede prometer el cielo ¿cómo es que dicen? el cielo y la tierra el oro y el moro pero no significa que te lo va a cumplir porque la palabra que sale de Dios va a los aires y Dios dice que no volverá vacía pero requiere que alguien la tome la baje a la tierra la pueda traer a su vida la ore eso es una oración profética cuando tú tomas lo que Dios te ha dicho o lo que tú asumes que se acopla a tu vida de la palabra esas profecías que están ahí son vida cuando tú las tomas para ti te aferras a ella y comienzas a aclamar Dios hará que esa palabra se haga realidad para ti así no se haga realidad para tu hermano por eso vamos a hablar un poquito de algunos elementos básicos de la profecía para poder entender lo que Dios tiene para nosotros con estas oraciones proféticas ¿estamos bien todos? ¿si estamos bien o no? ok, perfecto déjame yo me tomo el primero de la noche salud ok necesitamos establecer bien estos principios básicos de profecía para no ir a caer en excesos porque cuando hay un mover del Espíritu Santo viene un mover profético y si no hay una base si no hay una estructura la iglesia se desboca y el diablo entra a imitar lo que Dios quiere hacer vamos con unos principios elementales el primero así con el dedito primero uno escuche esto Dios nunca actúa sin dar palabra a sus profetas antes de Dios hacer algo envía una palabra y se le entrega a la voz profética yo quiero que hoy usted cambie el chip mental ese concepto de que un profeta es alguien que viene levitando no, estamos hablando hay gente que tiene el oficio profético el llamado profético el ministerio profético pero más allá de eso Dios levanta en cada creyente una voz profética para su médico tal vez tú no seas un profeta pero puede ser la voz profética para tu familia la voz profética para la gente que te rodea Dios puede poner en tu boca la palabra profética que salve a otros Dios no actúa hasta que no le da palabra a sus siervos a sus siervos los profetas Amos 3 6 al 8 dice se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo escuche esa trompeta es tipología en la Biblia de profecía la trompeta la trompeta es la voz profética y escúcheme voy a acabar de leerles el texto y después les explico porque hace alusión al pueblo y a la trompeta se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas si el león ruge quien no temerá si habla Jehová el Señor quien no profetizará vamos a mirar eso bien el punto exacto a este puntico uno que estamos viendo es que Dios no habla hasta no hablar con los profetas hasta no confirmar a los profetas lo que quiere hacer es decir Dios tiene su determinación en el cielo y antes de hacer pone su palabra en la boca de sus siervos estamos de acuerdo por eso ten cuidado con la voz profética que llega a tu vida porque esa voz profética determina lo que Dios ya determinó para ti estamos de acuerdo sale del corazón de Dios una determinación puesta en la boca de una voz profética esa voz profética llega a tu oído y tú la llevas a tu corazón la tomas con fe y comienzas a orar proféticamente y eso produce el fruto en aquel entonces se usaba la trompeta para contar lo que estaba pasando por ejemplo los ejércitos siempre usaban la trompeta y todavía quedan todos los rezagos de esto en los ejércitos modernos pero en aquel entonces se usaban las trompetas con diferentes tonos y sones para dar información por ejemplo cierto sonido de trompeta indicaba vamos al ataque entonces cuando la trompeta sonaba de una forma determinaba estaba como abriendo dos tonos mayores para decir vamos y todo el mundo iba había otro sonido de trompeta que era como corramos que nos van a matar entonces esos sonidos eran para emprender la retirada y cuando los soldados oían esa trompeta corra que nos están diciendo que nos devolvamos habían otros tipos de sonidos de trompeta que hasta hoy persisten los ejércitos modernos como decía ahora como cuando había muerto mucha gente y el ejército llegaba al pueblo lo que hacía el ejército al entrar la gente estaba esperando con pañuelos con banderas y lo que hacía el ejército era sonar una trompeta triste y angustiante para decirle al pueblo venimos en duelo nos han matado mucha gente entonces la gente guardaba las banderas y se quedaba con una actitud reflexiva de pena y de angustia por lo que estaban viviendo pues Dios toma ese ejemplo y así es la profecía es una voz que desde el cielo suena para decirle al hombre el ambiente espiritual en el que están alguien dígame pero dice la palabra que Dios antes de actuar hace que su trompeta suene hace que los hombres de Dios los profetas de Dios las voces proféticas tengan una palabra es por eso que es necesario que tú entiendas si tú quieres servir a Dios si tú quieres hacer algo para Dios necesitas tener una palabra de Dios en tu corazón si no la tienes aunque tengas a Dios no tienes nada que decir porque no predicamos letra muerta predicamos a Cristo y a este resucitado y al poder de su resurrección en nosotros el Espíritu de Dios nos da una palabra que trae vida que trae salvación no enseñamos Biblia llevamos vida alguien dígame ok ahora note que a estos profetas Dios les habla los secretos diga conmigo secretos que esa es una clave de la persona que tiene una unción profética una persona que tiene una unción profética sabe manejar secretos una pregunta ¿cuántos alguna vez le han confiado secretos a la persona menos indicada? y cuénteme que yo soy una tumba con speaker pero una tumba una tumba con Facebook pero una tumba y una tumba así por el olorcito que carga pero en verdad no guarda nada escúcheme a la gente que le gusta la profecía y que anda bregando a hablar y a decir Dios te dice usted no sabe secretos si usted supiera secretos no andaría así y como anda así significa que no tiene ningún secreto de Dios esa gente que anda ejercitándose tengo palabra de Dios no tienes nada no tienes nada porque lo primero que tiene una persona que tiene una unción profética en su vida es una prudencia maravillosa porque el chiste de tener una voz profética no es decirla Dios no te dice para que digas siempre Dios te dice para que lo sepas ores y proféticamente bajes lo que se necesita para cumplir para obstaculizar para cambiar las circunstancias de acuerdo a lo que Dios quiere diga conmigo me están estructurando ok vamos al segundo principio el segundo así vamos con el segundo dedito no crea que le estoy diciendo nada que dicen sino dos uno dos diga conmigo la profecía no puede ser de interpretación privada o sea se aguanta que una persona inmadura diga para mí yo creo mi concepto bueno se aguanta que lo digas y que saques a relucir todos tus complejos pero nunca lo hagas con profecías de Dios porque las palabras que salen de la boca de Dios no son de interpretación privada son de un de un sentir el espíritu que trae confirmación sobre la gente que recibe esa palabra segundo de Pedro 19 segunda de Pedro perdón 19 21 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo voy a explicar esto para que usted aprenda y para que lo aprendamos de una vez y no se dejen gatuzar de nadie que esta iglesia va a crecer mucho va a haber una unción del Espíritu muy fuerte va a llegar mucha gente y necesitamos que usted esté bien estructurado las personas que dicen Dios me dijo y yo creo y se muestran como portadoras de la verdad no viene de parte de Dios porque ninguna palabra que viene de Dios se le entrega a alguien como si fuera el dueño si tú le estás diciendo si tú le estás defendiendo si tú le estás aclarando si tú quieres demostrarme que es tuya es porque es tuya es cierto o es tuya no es de Dios porque cuando es el Espíritu quien la da tú cumples con el acometido tú entregas el recado y te vas no te importa más no das opiniones porque si tengo una palabra que me la dio el Espíritu Santo es el Espíritu quien me la dio quien va a confirmarla en quien la recibe allá si la recibe si no la recibe si la entiende o no la entiende ese no es mi oficio ni mi problema Dios no me ha puesto a cambiar la gente Dios me ha puesto a dar un mensaje dé el mensaje y váyase usualmente las personas que les gusta la profecía son tercas pero que escucha la voz de Dios que Dios te está hablando ey Dios te está hablando pues déjeme que ya me hable váyase usted tranquilo pero es una insistencia demuestra que no es de Dios demuestra que hay un interés humano en ganar la atención en tener el control de mi corazón en manipularme con la palabra que me está dando dedito así ok seguimos vamos con el número 3 este es muy importante que lo conozcas todo movimiento del pueblo de Dios debe ser gobernado por una voz profética y sobre esto el Espíritu me ha estado enseñando mucho pero mucho me abrió como una una ventana en Panamá con una frase que escuché y me fui a orar y he orado por esa frase y el Espíritu Santo me está abriendo un sentir muy profundo de lo que son las voces proféticas que Dios quiere levantar Dios se mueve adecuadamente y siempre manda una voz profética cuando la iglesia hace cambios que no tengan el respaldo de una voz profética es porque es movimiento del hombre movimiento institucional movimiento de la religión movimiento de la cultura evangélica no del cielo o sea 12-13 dice y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado oiga el título que le da a Moisés que usted no lo ve como un profeta usted lo ve como un gran guerrero ¿no? un libertador un legislador exactamente y Dios dice para mí es mi voz profética para ese pueblo a tal punto que cuando llegaron para ir a hablar con Faraón ¿sabe que le dijo Dios? le dijo tú serás Dios para Faraón y Aarón tu hermano será tu profeta tu profeta o sea Aarón nacía de profeta de Moisés o sea que cada que Moisés iba a hablar con Faraón era Dios el que estaba hablando él era el mismo tipo de siempre solo que tenía dentro de sí la orden de Dios para hablar proféticamente ahora él iba en la intimidad y Dios le decía vamos a mandarle una plaga y venía la plaga y Moisés actuaba y tenían temor y pavor de Moisés cuando llegaron cuando salieron de Egipto para llegar al Mar Rojo y todos sabemos fueron a cruzar y el mar no se abría no pasaba nada y Moisés va y le dice a Dios Dios ¿qué hacemos? y Dios le dice ese no es mi problema es tu problema porque si Dios te pone una voz profética en tu boca eres tú quien debe dar las órdenes porque Dios no va a seguir trabajando de ayuda ante tuyo es por eso que si Dios nos pone como voces proféticas para este tiempo en esta nación debemos empezar a impartir autoridad y Dios va a respaldar eso no crea que Dios va a hacer grandes movimientos espirituales por conocimiento de teología o por orden administrativo de la iglesia cosas que se deben tener pero no es por eso que Dios actúa Dios actúa porque hay una voz profética que ha determinado es por eso que para mí es tan importante las palabras que salieron de la boca de Papá Nahú sobre mí porque son la voz profética para mi vida y son para tu vida y son para esta nación y son para tus hijos vamos al número cuatro el punto cuatro es que Dios revela sus misterios a los profetas ¿para qué? para que los profetas los dijeran y después lo comuniquen al pueblo voy a explicar cómo es este asunto Dios tiene sus misterios hay misterios guardados para los que dicen no es que todo esté en la Biblia si todo está en la Biblia no necesitaríamos el Espíritu Santo hay misterios que necesitan que Dios nos lo revele y es más usted la Biblia va y la lee hoy y la entiende de una forma al otro día lee el mismo pasaje y lo entiende de otra forma y al otro día lo lee de otra forma a los cinco años lo sigue leyendo y le sigue entendiendo más cosas porque no es un libro cerrado es vida es el poder de Dios en él Apocalipsis 10 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas note que Dios habla con los profetas y le da la claridad de lo que va a hacer son misterios revelados a quien tiene la voz profética la voz profética no es predicar lo que todos oímos sino predicar lo que Dios determinó que va a hacer usted puede ser un predicador sin tener voz profética y predicar la verdad del evangelio y llevar vida pero tener la voz profética es tener una determinación que el cielo confirmó que va a hacer para tu tiempo y en tu lugar quien recibe una voz profética de Dios debe digerirla no debe salir a decirla porque si fuera por decirla pues Dios lo decía en público y se acabó no Dios lo pone en el corazón de alguien que esté inmerso en el problema y la situación para que ese profeta lo dijera lo aprenda lo reciba y pueda entender cómo expresarlo porque Pablo mismo habla que creemos que es el escritor de los hebreos y dice que él quiso darle a los hebreos una palabra más fuerte pero no pudo porque eran niños y tuvo que darles algo elemental y cuando uno lee la carta a los hebreos curiosamente es la carta más profunda o sea que si eso era lo elemental para el apóstol Pablo cómo hubiera sido donde se ponga a escribir las cosas verdaderamente complicadas que le revelaron a él tú tienes que tener una actitud de revelación al ir a la oración y al ir a la palabra a que Dios te revele y cuando Dios comience a revelarte no salgas a chicanear con lo que Dios te dice era lo que encontré en la palabra así no funciona lo que vas a hacer es que en la próxima cita Dios te va a cerrar la puerta y no te va a dar nada guárdalo digiérelo tú no sabes para cuándo es tú no sabes por qué Dios te lo está dando espera pero es necesario saber que Dios pone voces que conozcan los secretos y puedan convertirlos en visión de Dios para los hombres estamos claros hasta ahí estamos bien ok esto es por si aparecen personas con mucho asunto de profecía Dios me dijo hay gente que puede tener la unción profética y no ser una voz profética de Dios opa ¿ustedes saben lo que le estoy diciendo? hay gente que puede tener el oficio profético la unción profética y no ser tu voz profética sacarte del camino porque está dando la palabra de Dios que no es para ti que es para otra gente o para otra cultura o para otro momento ¿ustedes saben cuántos muchachos he visto yo que se han perdido? los he visto en Colombia perderse por montones ¿sabe dónde? en las iglesias por una profecía aparece un profeta Dios te llama al ministerio vas a cambiar hombres vas a ir por las naciones y a las tres semanas aparece el muchacho con corbata aquí dándosela de predicador ¿por qué ese profeta tiró una palabra que Dios se la confirmó porque vio la visión profética sobre ese muchacho pero Dios nunca le dijo que lo hablara al hablarlo ese muchacho no va a poder madurar para que Dios pueda hacer de él lo que prometió ese muchacho se va a perder y ¿sabe qué? yo estoy conociendo muchachos desde hace 20, 25 años que les vi profecías hoy los veo en internet predicando y son un fastidio al espíritu ¿quién se los tiró? los profetas que les hablaron y yo sé quiénes se les dio una profecía porque hubo alguno de ellos que yo estuve ahí cuando les dio la profecía por eso que usted no tiene que estar buscando profecía de nadie a usted le habla proféticamente la voz profética que usted tiene y por el conducto de la voz profética es decir si aquí viene papá Naúd y te dice una cosa usted lo recibe es nuestro padre uno de nuestros apóstoles recibe esa palabra porque tiene poder para ti y lo que yo te doy debe recibirlo como una voz de Dios para ti no porque el hombre sea Dios sino porque es el conducto por donde Dios va a hablar ¿amén? ok veamos algunos ejemplos de oración profética ¿les parece bien? ¿si? estamos todos conectaditos ok vamos a mirar un ejemplo de oración profética Daniel en el capítulo 9 de Daniel vemos a Daniel orando por las profecías de Jeremías o sea un profeta orando por las profecías de otro profeta capítulo 9 versículos 1 al 3 de Daniel en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel oiga lo que hizo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en que en oración y ruego en ayuno y silicio y ceniza es decir miren lo que hizo Daniel cogió el rollo de las escrituras agarró el libro de Jeremías y dijo yo voy a averiguar que va a venir y comenzó a orar se metió en oración en ayuno cuando dice ceniza y silicio era que se tiraban literalmente al piso para decir Señor no soy nada háblame no me paro de aquí hasta que tú no me digas algo y comenzó a orar con ese rollo revelame que tiene que ver esos 70 años y sabe que le vino ahí la revelación de las 70 semanas los 490 años para el nacimiento del Mesías nadita le vino no una unción profética fuerte le cayó a Daniel ahora nosotros queremos que Dios nos hable profecía viendo Youtube o jugando con el texto en la iglesia mientras el pastor va hablando con el teléfono así no funciona se necesita una separación una búsqueda ahora esas profecías las dio Jeremías uno dice si Dios las dio es porque se van a cumplir cierto que si ok pero esa no es la actitud de Daniel Daniel dice yo quiero saber cual es la profecía que es lo que Dios determinó y yo voy a orar por su cumplimiento no se sentó a esperar que se cumpliera y que Dios dijera bueno tengo que cumplir los celos de Jeremías a él no le interesaba lo que Dios le había dicho a Jeremías como tal a él le interesaba era que se cumpliera y se fue a orar mucha gente tiene profecías de parte de Dios palabras dadas por Dios tal vez usted mismo recibe aquí en un culto palabras de Dios y sabes cual es el problema por la que Dios no te las cumple porque a las dos semanas se te olvidó volviste a tu casa te olvidaste de orar no volviste a regar esa semilla lo cual le indica a Dios que aunque él te confirmó su voluntad tú no estás interesado Daniel no se sentó a esperarla Daniel se dedicó a orar para atraer esa palabra ya estaba dada y él dijo yo voy a atraerla otros no lo hicieron él sí lo hizo él se fue a orar y a buscar hasta que su oración profética determinó la apertura para que el pueblo pudiese volver a Jerusalén y comenzase el cumplimiento de esa profecía ¿estamos bien? otro ejemplo hay una mujer profetiza que estuvo presente el día en que presentaron a Jesús en el templo Ana esa mujer había orado por la venida del Mesías y escúcheme escúcheme esta mujer para que ustedes vean un modelo de una mujer que ora y que busca a Dios y usted me dice si se parece a la visión de muchas mujeres cristianas de hoy denme el dedito así allá allá antes de entrar Lucas 2 36 al 38 estaba también allí Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad diga conmigo 7 años o sea esa pobre mujer tuvo 7 años de matrimonio ¿si o no? ¿a qué edad se casaban? en aquella época a los 15 ya estaban listas a los 15 era rapidito no había que esperar mucho no había que esperar a que recorrieran todo el barrio rapidito 15 añitos entonces pongámosle 7 de matrimonio y más o menos 15 ya tenemos ¿cuántos? 22 pero solo tuvo 7 años de matrimonio 37 dice era viuda ¿hacía cuánto? 84 años solo le quedaron un recuerdo del deleite una mente astuta y poderosa que me diga 84 87 más 22 84 más 22 más o menos tenía 106 menos no tenía 106 años esa mujer a los 22 quedó viuda y se dedicó a orar porque dice que era una profetisa yo pregunto ¿cuántas mujeres podrían dedicar toda su vida a orar profecías de Dios en vez de salir a buscar su galán te lo escuché dice 37 era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones a esa mujer le podemos dar un título ¿qué palabra le podemos dar? ¿ah? el idioma tuyo en el idioma religioso ¿cómo le podemos decir a esa mujer? esa mujer llevaba 84 años metida en la iglesia no hacía sin orar buscar a Dios se perdió los mejores años nunca iba a cine no hacía nada no le importaba la moda solo buscando ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es la palabra que dijeron? una fanática esa si era fanática ojalá yo fuera fanático así como ella ojalá yo tuviera el poder para aguantarme 84 años sin Angie y mantenerme firme buscando a Dios muy difícil pero escuche esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén le cuento la historia a esta mujer esta mujer durante todos esos años estaba orando sabe que oraba era una profetisa en una época donde la mujer no se le permitía hablar y ella era una profetisa ella que se dedicó todos sus años a mirar las escrituras y cuando fueron a presentar a Jesús ella fue y profetizó y dijo este es o sea que ella llevaba 84 años orando para que el Mesías viniera clamando para poder verlo clamando para que llegara el Redentor y nosotros oramos dos semanas por una profecía de Dios y la abandonamos porque el Señor no me escucha o no vino del Señor no vino de Dios el pastor se equivocó y esta mujer 84 años orando por una cosa que no le representaba ningún cambio en su vida humana y natural no oraba por un marido no oraba por hijos no oraba por plata oraba porque viniera el Mesías quiero verlo quiero verlo quiero verlo y Dios la aguantó 106 años muchas cosas Dios puede tener para dártelas y te va a dar la capacidad de esperarlas por tu visión profética de oración así tu maquinaria te diga te tienes que ir de la tierra no puedes vivir más el cuerpo no te da más y el ángel dice traigámonos a este hombre traigámonos a esta mujer ya tiene muchos años encima y Dios dice no porque ha orado por una visión profética y hasta que no la vea no me lo traigo alguien diga ven ese Dios ok vamos con otro ejemplo vamos con otro ejemplo ok un ejemplo claro es la profecía de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés Hechos 1 12 al 14 Jesús los ve en el monte y les dice váyanse a Jerusalén váyanse y esperen el monte simplemente les dijo quédense ahí no les dijo no hagan nada no quédense ahí no se muevan de Jerusalén y ellos lo hicieron Hechos 1 12 al 14 entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Del Olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo hijo de Zebedeo Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo todos estos escuche perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos esta gente se fue a orar el total que recibieron la promesa sabe cuánto recibieron la promesa en el monte 500 porque dice Pablo que se le apareció hasta 500 al mismo tiempo ese ascenso de Jesús fue ante 500 y a 500 le dijo váyanse a orar no hagan nada esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder investidos se dice investidos de poder me imagino que los 500 dijeron vamos me imagino que 50 dijeron yo caigo más tarde porque dejé un arroz en bajo otros llegaron y dijeron yo ya vengo que tengo que ir a a voltear unos huevos en la casa y se fueron otros dijeron vea yo les caigo mañana yo les aguanto esta noche pero mañana yo voy mañana vengo temprano tengo que ir a peinar un pescado y cada uno sacó sus excusas sabe cuántos quedaron de los 500 120 380 eran gente muy ocupada tenían sus vidas definidas tenían cosas por hacer y no tenían tiempo para perder en una orden profética y esos 120 se fueron y nos dijeron vea vamos para allá porque una vez antes de arrimar a la posento alto porque no entramos aquí al metro y compramos jamoncito queso hagamos sándwich nos metemos ahí llévate alguna película cristiana no para que veamos mientras tanto que no sabemos cuándo caerá no ellos se fueron a orar a orar a buscar de Dios y allí estaban y cayó el espíritu de Dios se cumplió la promesa ahora una buena pregunta para hacer es de que estaban orando esas personas que creen ustedes que estaban orando Jesús les dice váyanse a Jerusalén y esperen hasta que sean investidos de poder ellos se van para allá que estaban orando por esa promesa ahora noten como sería la promesa como sería que ellos tenían claro que orar que les voy a mostrar sobre que estaban orando porque cuando ya cayó el espíritu y la gente se aglomeró Pedro viene y les va a dar una explicación escritural de lo que acaba de pasar en ese aposento hechos 2 14 al 17 Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les hablo diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea notorio oíd mis palabras porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día pero escuchen ahí viene la oración profética que estaban haciendo esta gente más esto es lo dicho por el profeta Joel y en los costreros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños que nos indica eso que cuando ellos se fueron a orar comenzaron padre gracias bendícenos señor jesús cumple la promesa ayúdanos señor trae el espíritu santo y pasó una hora dos horas ahora Pedro sigue tú y Pedro bueno padre yo te pido ayuda otra hora vamos Juan te toca a ti ya estaban cansados después de varios días fueron diez días ahí pegados ya por al segundo tercer día padre gracias esa promesa entonces apareció seguramente Pedro y dijo tráigame uno de los rollos de la escritura vamos a buscar que dice la escritura sobre esto imagino que agarró el rollo y apareció otro y dijo vea vea un momentico chequee en el rollo de Joel que ahí hay una promesa y se fueron y encuentran que lo que está en Joel era para ese momento y se agarran a clamar sobre esa promesa escrito está en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne ven espíritu santo sobre la carne nuestra ven sobre este lugar está prometido en Joel nuestros hijos verán visiones nuestros ancianos soñarán sueños y comenzaron a clamar cuando Pedro recibe el bautismo y la gente dice están borrachos y dicen no 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 esto es lo que está en la escritura mire hemos estado orando la oración profética de ellos bajo el espíritu y lo trajo para que fuera real para ellos tú tienes que aprender aferrarte a la palabra dada por Dios y orar proféticamente porque otro puede adelantarse y tomarse lo que puede ser para ti se requiere persistencia alguien dirá bueno pero el espíritu iba a venir iba a venir pero vino sobre los que estaban orando proféticamente los demás 380 estaban comiendo huevos con salchicha ese día en su casa viendo televisión tranquilos tal vez después lo bautizaron otro día pero en Pentecostés solo los 120 que estaban orando proféticamente el cumplimiento de una palabra orada por Dios buscando ya el final de nuestra enseñanza lo voy a contagiar con 7 oraciones proféticas que quiero dejar en tu corazón tarea diga que está a su lado tarea le voy a dejar tarea usted puede encontrar muchas cosas por qué orar pero yo le voy a dar 7 oraciones proféticas que usted va a hacer sabe hasta cuándo hasta que se cumpla así que si le toca 84 años hágale cada que se aburra acuérdese los 7 en que tuvo deleite y eche 84 buscando bajar lo que Dios quiere hacer vamos con las oraciones proféticas que queremos establecer la primera Abacuc 2.14 porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar la primera oración profética que debemos asimilar como iglesia es que Dios ha prometido y esa promesa nuestro padre en a un rosario la tomó para él la ha hecho realidad comenzó con una pequeña iglesia en Chicago hace 42 años y dijo Señor tú puedes llenar la tierra con la gloria y hasta aquí tiene iglesias en África en Asia en Europa en toda América tiene más de 800 iglesias y ese es nuestro papá que nos ha dado esa promesa que nos ha dicho Canadá también va a ser llena con la gloria de Dios la primera oración profética es que la tierra será llena de la gloria de Dios por qué pensar que Canadá no puede rendirse ante Jesús por qué si Dios lo ha prometido será que Canadá es muy frío y es muy difícil para el evangelio o será que no ha habido gente que asuma su principio de oración profética hasta hacer que caiga lo que Dios ha determinado todos saben hemos comentado hemos contado la historia de muchos hombres de Dios que se hicieron famosos en Estados Unidos en Sudáfrica en Australia en Europa y salieron de aquí ¿sabe por qué? porque les pareció que el hombre fuerte de aquí era más duro que ellos pero la promesa es la misma el Dios es el mismo el interés de Dios es lo igual por eso usted y yo somos una generación que Dios ha levantado en este tiempo para bajar lo que otros abandonaron buscando algo más fácil nosotros no queremos algo más fácil queremos algo más grande diga conmigo algo más grande segundo la promesa de Joel 2.28 que leíamos ahora es una buena promesa profética por la que hay que clamar después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne profetizarán vuestros hijos vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones alguien dirá pero esa promesa ya se cumplió en Pentecostés no, no, no usted va a ver en el libro de los hechos que hay una serie de bautismos constantes hasta ellos mismos recibieron varios bautismos volvieron a ser inmersos una vez más y en el caso de 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 como se llama el primer el primer el primer gentil que recibió el espíritu esta cabeza mía ese correcto muy bien como Cornelio gracias con Cornelio se marca una diferencia porque cuando vieron que el espíritu santo cayó sobre Cornelio un hombre que no era judío dijeron wow sobre ellos también caen es que la promesa cuando dice que toda carne no crea que es que va a visitar a pajaritos a gatos a no sino está hablando toda raza todo tipo de ser humano es candidato a llenarse del espíritu y si aquí en Toronto hay una sola persona que no esté llena del espíritu tenemos razones para aclamar y vaya si hay gente poquita gente llena del espíritu en Toronto hay gente que hasta conoce la religión evangélica pero del espíritu pocón pocón hasta las iglesias que llaman pentecostales no saben ni que es hablar en lenguas porque algunos creen que ser pentecostales es chismosear y tener pata larga no tenemos derecho a aclamar por esto la segunda profecía sobre la que debemos orar es que las pruebas de que estamos en los últimos tiempos nos confirman que viene un derramamiento del espíritu santo como nunca antes gente que dice que el mundo se va a acabar que todo está mal que va a haber una tercera guerra todo eso lo único que significa es que viene un derramamiento del espíritu usted entiéndalo como quiere si quiere usted llene ese de pánico piense que el mundo va a acabar yo lo que pienso es que viene un derramamiento del espíritu porque en los postreros tiempos derramaré mi espíritu si estos son los postreros viene una unción como nunca antes como nunca antes cuántos quieren orar por ello yo si quiero orar que mis hijos sean Dios del espíritu santo que mis nietos sean Dios del espíritu santo tercero Isaías 2.2 acotecerá en lo postrero de los tiempos diga conmigo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones ¿cuál es el monte de la casa de Jehová de Jehová ¿cuál es el monte de la casa de Jehová hoy? ¿quién dijo? la iglesia esa es la casa ¿cuántos saben que somos la casa de Dios? ¿o usted cree que hay otra gente que es la casa de Dios? la iglesia es la casa de Dios ¿sabe que le promete Dios ahí? que del postrero tiempo en el último tiempo la iglesia será puesta como cabeza de todos los montes es decir tenemos todo el derecho a clamar para que la iglesia sea exaltada puesta en primacía y respetada por los hombres la iglesia tiene que dejar de ser la cenicienta de la sociedad para convertirse en la cabeza de los montes la que dirige la que pone la que quita la que ordena la que bloquea en los aires lo que el diablo quiere hacer y la que determina lo que Dios va a hacer tenemos derecho a orar por eso si usted se quiere ver como un evangélico que va los domingos de la iglesia es su problema yo me quiero ver como lo que Dios dice un hombre influyente porque soy parte de su iglesia con la capacidad de poder cambiar el destino profético de mi vida de mis generaciones de los que me rodean porque está prometido en el postrer tiempo y estos son los postreros tiempos la iglesia será puesta arriba y no abajo alguien dígame cuarto a Geo 2 8 al 9 mi es la plata mi es el oro dice Jehová de los ejércitos note que está hablando de oro y plata pero después no crea que habla de usted sino que habla de la iglesia dice 9 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos la cuarta promesa que debe incitarnos a la oración profética es que lo mejor para la iglesia de Jesús está por venir ahora cuántos son la iglesia de Jesús aquí mire lo que Dios dice mío es el oro y la plata y enseguida dice que el postrero estado va a ser mejor de la iglesia o sea que vamos a tener los recursos o no lo vamos a tener vamos a tener el dinero necesario o no lo vamos a tener claro que lo vamos a tener ¿cómo lo vamos a tener? no va a caer del cielo ¿sabe dónde va a caer? en tu cuenta Dios te va a respaldar a ti te va a bendecir a ti te va a ayudar a ti te va a abrir puertas a ti te va a bendecir a ti como nunca ha bendecido otras generaciones y la iglesia tendrá todo lo que requiera para poder que su estado postrero sea mayor que el primero y escúchame esto si fue grande el estado de Pentecostés el postrero tiene que ser mayor así que nosotros estamos determinados por visión profética a tener más gloria y unción que los apóstoles no lo estoy diciendo yo lo dice la Biblia nosotros tendremos una gloria mayor a la de ellos ellos nos pusieron la cuota inicial y Dios dijo a ustedes les doy esto pero esperen que los postreros recibirán más el estado postrero de ellos será mayor yo creo que Pablo a esta hora debe estar diciéndole a Jesús me hubiera gustado estar con esa gente ahora que hubiera hecho Pablo con internet si sin tener ojos necesitaba alguien que escribiera y llenó el mundo con el evangelio que haría ese tipo con internet hoy yo creo que donde Pedro estuviera no nos dejaba lugar Pablo estuviera no dejaba lugar a nadie se ganaba todas las almas en solo Pablo déjame ganar siquiera mi familia no usted muy dormido mientras usted mete el password yo estoy salvando gente pero la gloria postrera que nos espera es mayor yo lo creo ese asunto que el diablo ha metido que en los postreros tiempos que va a haber destrucción que la iglesia que la apostasía todo eso va a venir la apostasía pero eso solo va a abrir las puertas para el descenso glorioso del Espíritu Santo porque escúcheme Jesús no va a venir por una novia raquítica por una novia pobre por una novia achacada por una novia sucia y cochina viene por una novia gloriosa en su mejor estado cuando ha visto usted que una novia llega a la boda peor vestida vuelta nada sucia encorvada llega en el mejor momento hermosa es más todo el mundo se asoma solo a ver la novia como vino la novia es que ni al novio le ponen cuidado el novio lleva media hora ahí esperando y nadie lo mira y todo el mundo afuera esperando que llegue así va a ser cuando Jesús venga se van a asustar la gente wow pero enseguida y porque viene cuando nos vea que viene por nosotros que tipo de novia cree que va a recoger va a ser el tiempo más glorioso de la iglesia de Jesús el tiempo de más visión de más poder de más deleite de más impacto tendremos una gloria que no nos las imaginamos no crea que será una novia chacada que el diablo le diga a Jesús se va a llevar eso pues llévese eso no el diablo se va a morder los codos de la rabia mira lo que me estás quitando lo mejor de la tierra diga conmigo lo mejor para la iglesia está por venir romanos capítulo 10 12 y 13 nos dice el punto número 5 porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan dice oiga porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo una buena oración profética diga conmigo ni judío ni griego diga ni judío ni griego esas eran las dos grandes ideologías del momento en términos filosóficos judíos y griegos los griegos habían impactado todo el mundo y el resto del mundo se sincronizaba en un solo grupito que eran los judíos judíos y el resto del mundo hoy podremos cambiar este pasaje y decir ni árabes ni indianos ni americanos ni caucásicos ni indios ni ni morochos ni negros ni nada todos les bastará con confesar a Jesús para ser salvos note note que nosotros les complicamos el asunto a la gente para que sea salva que tiene que haber para ser salvo mira tienes que mirar deja de fumar deja de hacer esto ven aquello haz lo otro nada confiese a Jesús como su señor y el proceso comienza en su vida escúcheme debemos orar para que de toda raza de toda cultura de toda nación invoquen a Jesús y sean salvos ayer fuimos a orar por una mujer que necesitaba no puede tener hijos no podías tener hijos y fuimos orar por ella y la oración del Espíritu Santo me daba eso ora ora porque voy a bendecir gente de todas las culturas y naciones con un solo objetivo que lleven mi voz que le cuenten a otros lo que yo hago por eso tú no tengas miedo este sábado que vamos para el evangelio cambia tíresele a lo que encuentre que musulmán lo que sea tíresele que Dios lo va a respaldar y ore proféticamente de toda cultura de toda cultura de toda raza de toda nación no hay nadie que pueda rendirse ante el amor de Jesús Dios lo va a salvar Dios lo va a tocar alguien dígame sexto marco 6 17 y 18 estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán diga conmigo viene un tiempo de poder sobrenatural ahora note que ahí dice que va a haber una manifestación de poder sobrenatural sobre quienes dice estas señales seguirán a los pastores amén a los profetas a los apóstoles a los ungidos a quienes seguirán a los que a los que creen eso no dice pues devuélvan el texto para ver si leímos bien o leímos mal porque uno nunca sabe diga conmigo esa frase profética hay un ever no estas señales seguirán a quienes a los que creen cuantos aquí creen o sea que tú puedes orar por enfermos no tengas miedo tira la palabra que Dios la va a respaldar no depende de ti no depende de tu poder depende de tu fe cree solamente y Dios lo hará mire ese vecino mire ese compañero no calles que en ti hay un poder que todavía no lo conoces el poder de la fe de Dios en ti abre tu boca y yo la llenaré dice Dios que significa con yo la llenaré que cuando tú abres la boca la palabra que sale trae el respaldo de Dios habrá milagros habrá sanidades tú restaurarás vidas tú estás hecho para salvar hogares para salvar gente para sacar gente de la droga para restaurar alcohólicos para bendecir mujeres perdidas ese es tu oficio el poder está dentro de ti no dejes que nadie nadie te haga ver el poder pequeño en el espíritu oremos proféticamente porque está determinado por la palabra que creer en Jesús será respaldado por señales y prodigios sobrenaturales si tú crees Dios te va a respaldar no te pongas a pensar en teología ni a pensar en tu vida ni a pensar que si tú eres si no eres si tienes título tú solo obedece y deja que Dios haga y séptimo Génesis 12 2 y 3 haré de ti una nación grande y te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y allí algunos dicen no pero eso es para para Abraham y para el pueblo hebreo coja la palabra profética que viene esa es la suya toda es suya pero si usted no cree en la primera agarre esta y serán benditas en ti ¿quiénes? todas las familias de la tierra mira el que está a su lado y dígale por ley tu familia tiene derecho a ser feliz o sea está determinado por Dios está hablando de la venida del precursor de Jesús del Mesías que vendrá a través de Abraham en ti en Abraham en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra si usted tiene un compañero de trabajo que su hogar está vuelto pedazos y se van a divorciar todas las familias pueden ser restauradas que no que ya no la puedo ni ver la veo y me da ganas de golpearme contra la pared venga yo le tengo una solución en ti serán benditas todas las familias de la tierra esa familia es bendita por Dios mientras haya una unión Dios la va a respaldar y voy a ir más allá una pareja que no está casada tiene un problema con Dios porque no están legalmente constituidos pero eso no significa que no tenga una relación y Dios respalda porque la relación no la hace el pastor cuando lo bendice es necesario la bendición según la Biblia la relación y la unión la hace las relaciones íntimas las relaciones sexuales y si viene una pareja que me dice no que no nos queremos ni ver y no nos hemos casado siquiera separemos porque ya ustedes tienen un matrimonio no está respaldado ustedes no han sido fieles con Dios pero tienen un matrimonio y Dios lo va a salvar lo va a salvar y vamos a orar para que lo salve y Dios restaura y Dios legaliza y si quieres que le cuente en Medellín durante 5 años casé 40 parejas que vivían juntos porque toda familia tiene derecho a ser feliz toda familia pastor hay excepciones la excepción solo sirve para confirmar la regla sobre todo en temas como estos que no depende de una persona sino de dos porque si hay uno que quiere el otro no quiere tenemos derecho a orar a persistir si no se pudo ya no es problema son dos que tienen que poder ser de acuerdo estamos de acuerdo no es como manejar el carro manejar el carro si lo maneja uno solo yo voy en el carro y Angie voltee por acá no no el timón lo llevo yo usted sigue en la ventanilla allá saludando déjeme aquí tranquilo si ese carro va para donde no es no es culpa suya es culpa mía y si usted comienza a decirme para donde no entonces yo tengo timón estamos de acuerdo pero si es una familia son dos tienen que poner de acuerdo para salvarla para estructurarla para hacer una visión pero escúcheme piense en esto y ore proféticamente toda familia tiene derecho espiritual a ser feliz Dios va a respaldar todo lo que se haga por la unidad de una pareja por la restauración de un matrimonio Dios siempre va a respaldar siempre ¿cuántos están determinados a orar proféticamente? ¿cuántos están determinados? pues yo te invito para que nos determinemos agilizar el cumplimiento profético sobre nuestra ciudad sobre nuestra nación y sobre nuestras vidas hay palabras dadas por Dios para nosotros para nuestras generaciones para este tiempo para este lugar ¿qué necesitamos? agilizar esas profecías a través de una oración profética constante pongámosle la palabra a Dios hazlo esté escrito Señor quiero verlo este es mi tiempo yo voy a ver lo que otros no vieron otros se fueron de este país yo no me voy a ir hasta no ver lo que tú has determinado abre los cielos sobre nosotros bendice nuestras generaciones y lo vamos a ver diga conmigo lo voy a ver y lo vamos a ver y lo vamos a ver